Del 11 al 14 de octubre, Barranca Bermeja será el epicentro del Festival Nacional de Cultura Urbana, un evento que tendrá lugar en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre y que promete destacar lo mejor del arte urbano en Colombia. Organizado por la Fundación Cap.ut bajo la dirección de Darwin Ruiz, el festival reunirá 20 categorías que abarcan diversas disciplinas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Ruiz y soy el organizador del Festival Nacional de Cultura Urbana que va a ser de este 11 al 14 de octubre. Vamos a tener más de 20 categorías en formación, exhibición y competencia, como barberos, stunt, all-style, grupos de danzas urbanas, graffiti, tatuaje y una infinidad de cosas más positivas que van a llenar a la familia. Este festival, que será totalmente gratuito, contará con la participación de artistas locales y nacionales, así como invitados especiales que harán de este evento una experiencia única para la comunidad. A lo largo de los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de competencias, exhibiciones y talleres diseñados para promover el talento urbano y brindar espacios de expresión a jóvenes creadores. Bueno, recuerden que el viernes vamos a tener la apertura con un gran foro donde estará enfocado hacia el emprendimiento cultural. Vamos a dar también unos reconocimientos a artistas que durante el año han estado haciendo cosas muy positivas en la ciudad, así que eso va a ser de 5 a 9 de la noche en el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre. El día sábado y domingo vamos a tener las exhibiciones y competencias desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y vamos a tener los talleres de formación el día sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro Comercial San Silvestre. Formaciones de danza, de barberos, de graffiti y batallas de rap. Vamos a tener a Jenny Pedraza desde México en danza urbana, vamos a tener a Kufeis, un gran maestro de danza urbana de Bogotá y a Horas, una nena que nos representa en el hip hop como tal. Tenemos a dos barberos, uno de Medellín, uno de Bucaramanga, tenemos cinco raperos, dos de Barranca, uno de Bucaramanga, dos de Cúcuta, tenemos a Stun desde Bucaramanga y uno de Barranca Bermeja, así que tenemos a todo Colombia en la ciudad. Toda la bella hija del sol va a estar cargada de mucho talento y mucha cultura urbana con los mejores exponentes. En estos momentos tenemos más de 400 inscritos que vienen a la ciudad a generar turismo, a competir, a disfrutarse y a tener una semana supremamente llena de mucho voltaje. De esta manera Darwin Ruiz, organizador del festival, realiza la invitación a la comunidad barranqueña para que haga parte del evento. Es un evento que nos representa y vamos a culminar y a cerrarlo con los invitados nacionales. Tenemos muchos cantantes de rap, de trap, de reggaetón, que van a estar durante todos estos dos días haciendo sus actos. Así que toda la ciudadanía tiene que ir a asistir y recuerde que tú eres arte y parte de este parche. El Festival Nacional de Cultura Urbana representa una oportunidad para fortalecer la cultura en Barranca Bermeja y crear un espacio de encuentro para la comunidad en general.